Sábado 15 de julio, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del 24 al 33. Jesús dijo a sus apóstoles, El discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro, y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belsebul, ¿cuánto más a los de su casa? No los teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente, ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo, de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor Eco del Evangelio Como hemos estado escuchando al Maestro en su Evangelio, Él sigue animando y dando algunos criterios a quienes son sus amigos y discípulos. Él nos quiere discípulos, no de apariencia, sino totalmente de corazón y de mente. Creo que por todo lo que estamos viviendo y también sufriendo hoy en día, es hora de tomar algunas decisiones de cómo tenemos que vivir nuestra fe. Jesús no quiere que seamos solo oyentes de su Palabra. Nos quiere discípulos misioneros, no solo con un oído abierto, sino también con un corazón abierto. Que por esta fe que se nos ha dado, que pueda arder nuestro corazón como un fuego de amor, que no puede callarse ni ocultarse. La vida de Jesús debe convertirse para nosotros en el camino y la fuerza para poder caminar. La primera advertencia que nos dice Jesús es que no debemos temer a los criterios de este mundo, que tiene ya muchos adeptos y discípulos, que no nos dejemos atemorizar por quienes quieren ocupar el lugar de Dios. La segunda es que nos advierte del mal, que con su mentira y seducción venenosa, puede hacernos perder a Dios. Quien pierde a Dios, echa a perder toda su vida. La tercera advertencia es que tenemos que dar testimonio delante de los hombres. Hay que darlo a conocer y vencer el miedo y la vergüenza ante quienes quieren ocupar el lugar que es de Dios. Hoy, Jesús, te reconocemos como el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por tu palabra.